Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 8 de marzo de 1830, el presidente Boyer dirige una circular a los administradores de Santo Domingo y Puerto Plata, a fin de que impidan los abusos que cometen los rematistas de la barca y obligarlos a que las conserven en buen estado, reparando a tiempo las averías. 1847, nace en la rodada jurisdicción de Atomayor Cesario Guillermo, militar y político, quien ocupó la presidencia de la república desde marzo de 1878 hasta julio del mismo año, y de febrero a diciembre de 1879, se levantó en armas contra el gobierno de Alejandro Walsh y Gil. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.